Yo solo quiero mirar los cantos, yo solo quiero cantar mi cama Pero no quiero cantar solito, yo quiero mi todo de patadito Quiero llevar este canto amigo a quien no me necesito Yo quiero tener que yo me abrigo, si así más me voy a poder mirar Yo quiero tener que yo me abrigo, si así más me voy a poder mirar Eso Quiero tener que yo me abrigo, si así más me voy a poder mirar Yo quiero tener que yo me abrigo, si así más me voy a poder mirar Yo quiero tener que yo me abrigo, si así más me voy a poder mirar Yo quiero tener que yo me abrigo, si así más me voy a poder mirar Yo quiero tener que yo me abrigo, si así más me voy a poder mirar ¡Vamos! 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 Espegue en abrío, cuando empezamos a buscar un dolor morir Es lo difícil, una buena sensación Cada serie de los manos, unos años son ríos Cada serie de los manos, sin encontrar en su abrío Todos podemos llegar, donde jamás hemos ido Todos podemos llegar, en sus manos conmigo ¡Gracias que me acabo! ¡Hasta los de allá arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gasta Viva! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.